vamos todos juntos querido hermano en el día de hoy este día viernes muy significativo para nosotros tenemos la dicha de poder gozar de vida de salud estar aquí en este lugar donde también hoy celebramos ya la primer fase de la novena a la santísima virgen maría de guadalupe es la rosa mística esa rosa mística que aparece también ahí en su manto donde nos da siempre la la esperanza de saber que la madre del cielo interviene por nosotros con ese marco querido hermano vamos a hacer nuestra misericordia vamos a pedirle al señor que el señor se matienda nuestra súplica en estas necesidades sobre todo en este día viernes también que se junta y que son viernes dolorosos de misterios dolorosos te invito a también a que acudas al rosario que no dejes de encender tu vela de la corona de adviento durante todo el tiempo que hagas el rosario pidiéndole al señor su luz y que de alguna forma tú también puedas avivar en el corazón estos misterios de nuestro señor jesucristo en su pasión y muerte ahí nos unimos nosotros prácticamente a esa oración la hora de la misericordia en el momento en el que puedas hacer una oración te inspires porque no también en poder hacer la coronilla de la misericordia alguna otra oración que quisieras ahí manifestar todo en tu corazón lo puedes hacer de manera vamos a decirlo en el resguardo de tu corazón tú solito entendiendo que dios te escucha lo que tú necesites así querido hermano en este mar donde vemos el reflejo del mar de misericordia donde recordamos nuevamente que el señor domina el cielo la tierra y el mar alguna vez le dijo al viento que se callara alguna otra vez camino sobre las aguas mostrando su poderío se elevó al cielo donde muchos fueron testigos que él lo podía hacer y así fue hermano te doy la bienvenida en este viernes 3 de diciembre del 2021 y agradecemos a la plataforma ordis por todos sus esfuerzos porque nos sigue apoyando y nos sigue dando la oportunidad de estar con ustedes gracias a ustedes que oran por nosotros los que somos candidatos al diaconado permanente que seguimos escuchando y seguimos adelante prestando el servicio saludo a todos muchas gracias buena tarde bienvenido hermano al pie de la cruz la reina del cielo maría santísima su carita hermosa aquí puesta en este lugar si tú la pudieras ver hermano esta maría con sus ojos brillados naturalmente de esa tristeza y ese llorar por su hijo en su mano aparece ya la cabeza de una espada esa espada que traspasa su corazón al igual que el corazón que está ahí ya traspasado de jesús con esa cabeza aún suplicando suplicándole al padre que no nos tome en cuenta ese pecado porque no sabemos lo que hacemos la inscripción de jesús rey de los israelitas ahí aparece también y aquí ese apóstol que eres tú ese apóstol que está invitado a estar cerca de dios el apóstol san juan que permanece en la cruz con maría en el momento del suplicio de la misericordia de dios hacia nosotros a esta hora de las tres de la tarde con esta intención y con esta idea quédate aquí está mira ve yo me gustaría que quieras y vieras al cristo sufriente porque ahí está sufriendo son las tres querido hermano vamos pues nosotros entonces encomendarnos al padre diciendo señor jesús en ti yo confío señor jesús en ti yo confío señor jesús en ti yo confío santo dios santo fuerte santo inmortal tienes tus quince segundos querido hermano para realizar tu oración tu petición o simplemente tu agradecimiento al padre hoy querido hermano vamos a hacer el ofrecimiento por todas las mujeres las amas de casa también vamos pues juntos hermano a decir padre yo te ofrezco el cuerpo la sangre en la magra divinidad de tu amadísimo nuestro señor jesús en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por la pasión dolorosa de tu hijo ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de tu hijo ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por esa dolorosa pasión de tu Hijo Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Te pedimos Padre hoy Que te acerques mi Señor A todas las mujeres A las amas de casa Que luchan día a día por volver a cumplir sus labores Te pedimos por las madres solteras Las madres que han sido lastimadas Las mujeres que han sido lastimadas y violadas Te pedimos también Padre eterno Con las mujeres que sufren por no poder caminar Las mujeres que han sido también ofendidas, lastimadas Ten misericordia de todas ellas Y aquellos agresores Padre eterno Llámalos tú también aquí al pie de la cruz Como lo hiciste con San Pablo Al retomar también su vida Y poderte ofrecer todo aquello Que San Pablo también entregó Su vida entera por el Evangelio Te doy gracias Señor Por la hora de la misericordia Porque nos permites estar juntos Nuestros hermanos que se acercan a la oración Todo esto te lo agradecemos En el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor Amén